Ya hace una semana, un poquito más, que se están realizando tareas desde el área de saneamiento municipal. Y bueno, ya en el día de la fecha habíamos habilitado las clases en todos los niveles. En el día de la fecha nos están entregando personal municipal un informe detallado con todas las acciones que se realizaron, el cual vamos a compartir, por supuesto, con los señores padres y con las autoridades de todos los niveles, para tranquilidad, porque la verdad que vemos que más allá de que hoy estaban dadas las condiciones, hubieron una serie de dificultades en los establecimientos respecto a si estaba o no en condiciones y de los elementos que se usaron y demás. Así que hay detalles que se han brindado aquí del trabajo que se ha realizado y también entendemos que es un trabajo que va a seguir realizándose porque hay un trabajo sostenido que hacer en este proceso, así que no es algo culminado. Así que bueno, vamos a dar a conocer esto a los papás y a poder llevar un poco más de tranquilidad a toda la comunidad educativa. El informe arroja que han encontrado roedores, obviamente una cantidad de 11 roedores en distintos sectores, especialmente sectores que tienen que ver con calderas, salas de máquinas y demás, en menor cantidad en aulas. Y bueno, justamente todos estos días se ha hecho un trabajo de captura y desinfección y demás y como les digo, van a proseguir las acciones. En el día de la fecha, culminada la jornada del IPES, se va a continuar con una desinfección y así cotidiaramente y sobre todo los fines de semana. Esto nos ha indicado personal de saneamiento. Es decir, que va a seguir el tratamiento, es posible que se pueda encontrar algún otro roedor o algún elemento que dé cuenta de que hay roedores, porque la zona, nos explicaban justamente, es una zona que está infectada con roedores y bueno, nada garantiza que no se va a encontrar nada más. Pero bueno, el trabajo que se está haciendo se va a sostener por un tiempo prolongado y eso es lo que nos da garantía de que está en condiciones el edificio de ser utilizado. Se dejaron algunas tramperas, tengo entendido que se denominan así, no son tóxicos y no están al alcance de los alumnos. Eso también para quitar un poco de preocupación, porque entendemos que algunos, personal de establecimiento o demás, o algunos alumnos habían encontrado o habían hecho fotografías de estos elementos. Así que la verdad es que nos sorprende porque no es lo que se dejó al alcance de los alumnos. Están en sectores, como digo, de calderas y demás, donde los alumnos no tienen acceso, están cerradas con llave y demás, así que creemos que no habría problema en ese sentido. En esta semana se incorporan tres personas nuevas, sí, para reforzar el tema de servicios generales, pero el establecimiento tiene una empresa de limpieza, es para reforzar eso. Pero durante todos estos días se trabajó con cuadrillas de limpieza de espacios verdes, que trabajó todo el predio, limpió todo el predio, y con cuadrillas que tenemos de gente de educación, que hace limpieza general en los establecimientos educativos los fines de semana, trabajó este fin de semana. El predio quedó limpio, sí, todo lo que hizo la cuadrilla de espacios verdes, y la cuadrilla de limpieza que se limpió con lavandina, ese infectante, quedó en condiciones, se enceró el piso, ahora es cuestión de la empresa de limpieza, más los agentes que designamos en mantener el servicio.